Pues ya estamos otra vez de vuelta, y estamos de vuelta en este caso con una mesa redonda, donde contaremos con la participación de Lorenzo Martínez, Chair Technology Officer en Securizame, y contaremos también con Antonio Gil, Auditor de Seguridad de la Información en Sofcon. Por lo tanto, Lorenzo, vamos a empezar si queréis por Lorenzo. Lorenzo, gracias por estar aquí y por compartir este tiempo con nosotros. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y con Antonio, un placer además. Perfecto, pues Lorenzo, te lanzo la primera pregunta a ti y después vamos con Antonio y también les animo a toda nuestra audiencia que puedan lanzar preguntas a través del chat, estaré pendiente y podré lanzar alguna de ellas. Si te parece, Lorenzo, la primera pregunta, ¿es habitual que en un primer momento, porque estamos hablando de cómo empiezan las empresas a implementar acciones de ciberseguridad, ¿es algo común empezar con una auditoría interna? Bueno, hay muchas veces en que nos suenan o nos llaman a nosotros para preguntar precisamente, mira, es que yo necesito, veo que hay muchas cosas por ahí que pueden pasar, esto de los ransomware, todo esto que ha contado Maika, que por supuesto ha continuado esplendidamente bien Rosalía, pues es que esto de, yo lo que quiero es que esto sea invulnerable, que sea imbatible, necesito que me digas cómo estoy para saber qué implementar. La teoría es buena. Es muy común esto, de hecho, una auditoría de ciberseguridad bien hecha, además, hay que definirla horizontal y verticalmente, es decir, por un lado, cuál es el alcance a nivel horizontal y cuánto más allá quieres entrar, caja negra, caja gris, caja blanca, auditoría interna, solo externa, de aplicaciones, con ejecución remota, ¿qué hay que hacer? Es común, es muy común. Ahora bien, lo que también es más común es encontrarte que tú envías el informe con todo lo que has destripado y es común que al año siguiente te vuelvan a preguntar y te encuentres que han añadido un captcha en un formulario de autenticación que no tenía y poco más, ¿vale? O sea, esto, yo el ejemplo que les pongo es, pero esto va a ser como el análisis de sangre que me manda el gordólogo cuando yo voy a verle y me dice, tienes el colesterol a 300 y el ácido úrico no sé dónde y el primer día, pues sí me asusto y me pongo a verduras, pero luego como que se me olvida. O sea, no es mi caso, ¿eh? O sea, yo soy una persona estricta. Pero hay mucha gente que es así, entonces, muchas veces el hacer una auditoría meramente es muy interesante y es muy importante para tener una foto, tener un balance de situación de cómo está el nivel de ciberseguridad de una organización, pero es cierto que si no se ponen de verdad las medidas a posteriori, si no hay un presupuesto para avanzar en ello, no sirve para nada. O sea, requiere rigor tanto en lo que te vayan a entregar como en el cumplimiento que vayas a hacer. En muchos casos también nos pasa que nos piden una auditoría de seguridad porque hay que cumplir algo que un cliente pide o un partner o un comprador de la empresa entera pide para decir, yo si compro esto, pasa con una auditoría de un tercero que realmente me garantice que esto está bien. Bueno, he visto de todo, ¿eh? He visto de todo. Vale. Me quedo con esas dos ideas. La primera, oye, hacemos a veces un análisis de auditoría brutal con un nivel de detalle enorme que luego no se traduce realmente en las acciones concretas tan potentes como el informe inicial. Y nos quedamos, como dices, en ese catch-up. Y también me quedo con tu idea de que, oye, a veces simplemente una empresa inicia su proceso de auditoría simplemente por obligación de un tercero, de un partner o porque quiere acceder, por ejemplo, a un concurso o a una licitación y entonces se presiona para que pueda realizarla. Y claro, cuando ya nos llevan a la parte de la presión, pues perdemos un poquito a veces la perspectiva. Genial, Lorenzo. Pues, Antonio, te presento y aprovecho también para presentarte aquí hoy y agradecerte el tiempo que vas a compartir con nosotros. Gracias por este tiempo aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Un placer. Oye, Antonio, pues te traslado la pregunta y las reflexiones de Lorenzo. Entiendo que ya hemos sacado alguna conclusión de por dónde empezar por una auditoría si es común, pero después parece que no le hacemos mucho caso a esto. Bueno, porque, a ver, yo creo que se ve la auditoría, la auditoría es un paso, ¿no? Es algo que hay que hacer que efectivamente, ¿no? Para detectar, oye, si es una auditoría de infraestructuras, una auditoría de un software, de una solución, como ha dicho Lorenzo. Nosotros, si te digo, tenemos un porcentaje muy alto últimamente, auditoría, que seguro Lorenzo coincide conmigo, de empresas TIC, o sea, empresas TIC que tienen una solución, tienen un producto, tienen un software, tienen una app, ¿vale? Que están intentando, bueno, implantar en un cliente y que ya no es que la auditoría venga de ellos como algo que ven necesario. No, no. O sea, es que su cliente, ¿vale? Les está obligando, incluso en muchos casos, les envía, oye, un checklist con 15, 20, 25 requisitos, hay veces que son 25 páginas, diciendo, oye, tú estarás cumpliendo con esto, ¿no? Con estas medidas de seguridad. Porque, claro, vas a implantar esa solución en mi empresa, voy a facilitarte acceso a los datos de mis empleados, o de mis clientes, de mis consultas, o de lo que quiera que sea, según la actividad, y yo tengo que estar seguro de que tú estás haciendo una buena gestión, ¿no? Y una gestión segura de mi información, ¿vale? Entonces, fijaros cómo, eso, empresas tecnológicas que se dedican a desarrollar, no siempre, por supuesto, utilizan las buenas prácticas, por supuesto, los software suelen ser vulnerables, en mayor o menor medida, difícilmente encontramos una solución que sea 100% segura, que no hayamos encontrado una idea, o que no hayamos llegado siquiera a explotar alguna de esas vulnerabilidades con un PSTEPTING, y hemos llegado a la base de datos, ¿no? De 200.000 usuarios que a lo mejor tienen, casos de eso hemos tenido, seguro, muchos, y, bueno, es evidente que el mercado está forzando, ¿no? Esa situación por una necesidad pura y duramente comercial, en muchos casos, y otras veces viene de la propia empresa. Eso sí, también, como digo, la auditoría es una parte, ¿no? Nosotros, cuando hablamos con clientes, como ha dicho Lorenzo, oye, que te pueden dar sus inquietudes, oye, qué tal, y qué puedo hacer, y cómo puedo mejorar, y tal y cual, ¿no? Al margen de que pueda venir motivado, por eso digo que de una comercialización de un producto, oye, hay que empezar a mirar el negocio, ¿no? O sea, es decir, además del producto hay que mirar al negocio. Entonces, cuando hablamos del negocio, podemos hablar, y en muchos casos, nosotros recomendamos a estas empresas, oye, vamos a plantearos, si no la implantación de una norma ISO tipo 27001, seguir una guía, ¿no?, de buenas prácticas tipo 27001, donde todo está escrito, quiero decir, aquí ya hay un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿vale?, en donde hay una serie de áreas que vamos a tocar, de hitos y de temas que vamos a tocar, como por ejemplo un análisis de riesgo, ¿no?, de esos activos que pueden llegar a ser más sensibles, más críticos, más vulnerables, y por supuesto todo esto tiene que estar planificado, o sea, aquí lo que no se puede hacer es actuar por impulso, oye, ahora mismo necesito esto, solucioname este problema, ¿no? No, no, o sea, yo te voy a solucionar el problema ahora mismo para ver si tu software o tu infraestructura es segura, ¿no?, para que tu cliente lo sepa, pero que tú dentro de tu casa y dentro de tu negocio tienes que hacer muchas cosas. Claro, pues mira, yo creo que aprovechando al hilo de lo que decías también, oye, tenemos que cumplir la normativa ISO, y eso ya es un afán, un crédito de una seguridad que tiene una empresa, nos decían también por el chat de YouTube, oye, ¿sería bueno una especie de una acreditación certificado que acredite la seguridad en los datos de una empresa? ¿Esto existe o no existe a nivel internacional? ¿Esto es un problema local? No sé si Lorefe quieres intervenir tú. Sí, sin problemas, sigo yo. A ver, yo, a ver, todo este tipo de sellos de en plan confianza online, como el de hace un montón de años, el poder poner un loguito que alguien auditó esto, está muy bien, pero repito que es un análisis de sangre, o sea, tú sales de sacarte sangre, te pones hasta arriba de embutido, de alcohol, de lo que quieras, y así durante un mes completo, pero el mes previo a verduras. Entonces, eso no sirve. Los riesgos, la naturaleza, las amenazas, las versiones de software, las vulnerabilidades que hay para los servicios, de una manera o de otra, la forma en la cual funcionan los ciberdelincuentes para hacer las cosas, cambia. Y lo que tú pones es un logo estático en una fecha determinada. Entonces, está muy bien el decir, en esta fecha, y ojo, ojo, yo como auditor digo, las vulnerabilidades que he encontrado son estas y yo las solucionaría así. ¿Quiere decir que ya si solucionas todo esto es invulnerable? No, porque auditores mejores que yo hay muchos. Afortunadamente peores también, pero mejores hay y va a haber gente que te va a encontrar cosas que yo no he encontrado y te va a partir en dos por ahí. Eso es así. Entonces, yo, por ejemplo, en todos estos casos que han estado planteando antes relativos a decir, oye, es que una auditoría me soluciona todos los problemas. No, es un buen punto de entrada, es un buen balance de situación, es un buen punto para decir cómo estamos, pero yo insisto, todas las medidas de seguridad que vienen posteriormente, hay una en la cual hago especial hincapié cuanto antes, que es copia de seguridad. Es decir, antes contaba Rosalía que el ransomware actualmente ya no es solamente que te generan una indisponibilidad, sino que además te publican los datos y además ya va la tercera revolera, que es el pedirle a los clientes que paguen para no publicar sus datos. ¿No? Todo muy bien, todo estupendo. Eso no te lo voy a poder evitar. Que te entre un ransomware no se puede evitar. El que te diga que vendiéndote el producto A, el producto C y no sé qué, con esto evitas un ransomware es mentira, ¿vale? Mentira. Otra cosa es tener un punto de partida confiable que realmente sí pueda servir para decir, de aquí en adelante y teniendo esto, soy capaz de volver a este punto de restauración como del Windows, que son lo que borran los ciberdelincuentes cuando acceden a un sistema y de aquí en adelante puedo seguir. Entonces, se llama backup. Lo que se busca y lo que yo recomiendo paralelamente a la auditoría es una copia de seguridad como Dios manda. Y ojo, nos llegan casos de ransomware por un tubo y precisamente, bueno, de hecho nosotros lanzamos una solución que se llama Reborn y que es un backup a prueba de ransomware, porque está pensado para que aunque lo cifren, podemos recuperar con el 100% de garantía la información. Entonces, eso es importante. O sea, no tener únicamente, o sea, para mí el sello de la seguridad es tener un punto de restauración en un momento determinado. Y de eso estoy harto de decirse a los clientes que, a men de la auditoría, de verdad tengan un sistema de copias de seguridad que sea fiable. Claro, entiendo esta parte, Lorenzo. Pues aprovecho para Antonio y por terminar esta parte de auditoría. Antonio, también te lanzo una pregunta que nos brindan desde el chat. ¿Y estos procesos de auditoría son estándares o son personalizados para cada una de las empresas? A ver, herramientas hay muchas. Soluciones que te facilitan el hacer una auditoría incluso de forma automatizada, con soluciones estándares, como digo. Nosotros hacemos un mix entre soluciones estándares y algo muy ad hoc, muy personalizado. O sea, nosotros no hacemos una auditoría ni automatizada ni utilizando una sola solución. Porque tampoco vale, por lo que ha dicho Lorenzo. O sea, es igual que él, nosotros no vamos a detectar el 100% de la vulnerabilidad. O sea, seguro que va a llegar otro auditor o otro tester y va a sacar otra vulnerabilidad que no aparece en nuestro informe. Y luego, lo que deja claro y patente es que son muchas las vías, muchas las soluciones. Y cada empresa, y dependiendo también de su área de actividad, de la criticidad de los sistemas a los que le hagamos esa auditoría, pues vamos a utilizar unas herramientas u otras. Por ejemplo, para verlo a esa auditoría, en muchas ocasiones nosotros, a estos clientes en proyectos conjuntos, no solamente hacemos, oye, venga, la auditoría infraestructura, la auditoría del software o de la solución, sino también hacemos una campaña, a lo mejor, de simulación de phishing precisamente a sus empleados porque ahí nos damos cuenta de cuánto de vulnerable es la empresa, ¿no? Con ese argumento, antes de que se suele decir que es el empleado. O sea, son tantos. O sea, todos esos ciberataques que hemos comentado anteriormente, la mayor parte de ellos vienen como vector de ataque, es el phishing, y el phishing es un correo, y el correo es algo que abre una persona de la empresa, y que a partir de ahí empieza la pesadilla, empieza el ransomware, no tengo copia de seguridad, ¿y ahora qué hago, no? Y esa copia de seguridad, sí quería añadir a lo que había dicho Lorenzo, que esa copia de seguridad, al igual que otras cuestiones, forman parte de un plan de contingencia, un plan de continuidad de negocio. Eso también está ahí escrito. Quiero decir, puede seguir o no la norma, pero lo que sí está muy claro es que esto hay que hacerlo de una forma planificada. Tú dices, ¿la copia de seguridad es importante? Sí. Igual que es importante tener una línea de backup de comunicaciones, ¿por qué? Porque mi empresa no puede depender de una sola línea, se va en mi primer operador y creo que eso es un segundo operador. Igual puedo tener una línea redundante eléctrica, porque tengo una infraestructura muy crítica, y todo eso forma parte de un plan de contingencia, de un plan de continuidad de negocio, que además hay que chequear, porque es algo que no hemos dicho. Es decir, de todo esto que estamos hablando, que todo está muy bien, son cuestiones que hay que ir resolviendo, lo más importante es monitorizarlas, es decir, monitorizarlas, ejecutarlas y repetirlas. Repetirlas cada dos años, cada año, cada seis meses, cada dos meses según la criticidad. Porque si yo no compruebo, como decía Lorenzo, que esa copia de seguridad está ahí y está bien, y no ha dejado de funcionar por un error técnico, pues cuando vaya a ir a ella me encontrará que la copia de seguridad no está. No, pero si yo la hacía. No, la hacía sí, pero como no la comprobaste, ni la compruebas nunca, pues ha pasado un año y no está la información. Bueno, en lo que hacemos nosotros, Antonio, comprueba que nos llegan diariamente ficheros nuevos y del mismo tamaño. O sea, quiero decir que lo que nosotros implementamos, además, se preocupa de eso. O sea, que totalmente lo consigo. Vale, fantástico, chicos. Oye, pues voy a pasar a la segunda de las preguntas y voy a continuar contigo, Lorenzo. Una vez hecha esta auditoría y demás, ¿qué suele ser lo habitual? ¿Qué suele ser lo común? ¿Por dónde empezamos aumentando la seguridad de una pyme? ¿Qué tipo de proyectos suelen iniciar? Bueno, en este caso, pues la aplicación de medidas detectadas que en la auditoría no están bien cubiertas. Por lo que hemos hablado, que ha dicho Antonio, desde, oye, medidas de seguridad de un perimetral, medidas de seguridad que apliquen a donde tienes la información, si confías en la nube, copias de seguridad, como decíamos. En muchos casos, campañas de phishing. Es decir, ya no estamos auditando puramente sistemas, webs, aplicaciones, sino además la capa 8. Nosotros también hemos hecho bastantes campañas de phishing contratadas o controlado y es brutal el ver cómo realmente falla la gente. Incluso hemos hecho un tándem en el cual se hace primero una conferencia, por ejemplo, en la cual explico diferentes casos que pueden pasar y luego hacemos una campaña de phishing para ver cuántas personas siguen sin vacunar en ese sentido. O sea, ¿a cuántas no les ha quedado anticuerpos de lo que he contado el día anterior? Entonces, es un poco la historia. O sea, es lo parecido, Lorenzo, al cliente misterioso, pero llevado al mundo digital de la ciberseguridad, ¿no? Sí, pero al final, yo te digo, directamente tú le pides las credenciales a alguien con dos factores, con prisa y con que se vaya a dar algo. Pero no hay para todos, solamente hay para los X primeros que lo hagan. Ahora Black Friday y ahora en Navidades suelen ser épocas muy buenas en las cuales es aprovechable precisamente esto, porque hay una ocasión o una excusa para mandar un correo con una oferta de Black Friday de no sé quién a la cual la empresa ha llegado a un acuerdo. O la cesta de Navidad de la empresa en la cual hemos llegado a un acuerdo con no sé quién. Tengo dominios comprados fake precisamente para esto, por un tubo, para este tipo de cosas contratadas ilegales. Fantástico. Y oye, Antonio, en tu caso, ¿qué tipo de proyectos iniciáis principalmente de forma habitual con las empresas que se inician en temas de ciberseguridad? Bueno, hay que verlo desde varios prismas, ¿no? O sea, estamos hablando a lo mejor de aspectos muy técnicos, que son fundamentales y que es verdad que hay que hacerlos, pero hay aspectos organizativos o de gestión, que hemos hablado ya antes un poco, y aspectos también legales, ¿no? O sea, que de todo esto hay que hacer un mix, abordarlo en simultáneo, es decir, que tú no puedes abordar un proyecto de auditoría IT puramente técnica sin tener en cuenta qué aspectos legales podrían influir en esa auditoría o qué aspectos organizativos, ¿no? Porque, oye, la organización y la empresa, el negocio hay que mirarlo como lo que es, ¿no? Una organización compleja con muchos departamentos y que al final, es verdad que creo que todavía sigue faltando un poco de conciencia dentro de la empresa, y algo que no vamos a abordar, pero yo lo saco porque me parece muy importante, y es que esa concienciación con la que empieza, ¿no? Cualquier plan, antes de empezar el plan, empieza por concienciar de lo importante, que es la seguridad de la información, la información que manejamos, que además, o sea, por supuesto, después de las personas, es lo más importante que tiene la empresa y que hoy en día, bueno, hay muchos directivos que aún siguen pensando que eso es un gasto, ¿no? Y no una inversión en continuidad de negocio, ¿no? Entonces, la pregunta siempre es la misma, es decir, si la dirección invierte, ¿no? En planes de marketing, en planes de recursos humanos, en planes comerciales, ¿no? Porque tiene claro que eso forma parte del negocio. Pues imaginaos lo que es dejar sin disponibilidad el negocio, sin confidencialidad o sin integridad la información del negocio, ¿no? Entonces, esos proyectos que hay que abordarlos de forma conjunta, como digo. Genial, sí, lo entiendo justamente por ahí, por donde vas tú también, Antonio. Mirar, tenía otra pregunta preparada, pero nos dicen desde el chat, y la verdad es que el tiempo se nos va, pero me parecía interesante la pregunta. Los dos formáis de empresas muy vinculadas con el tema de la ciberseguridad, que continuamente la ciberseguridad está creciendo, que apostáis por este tipo de servicios de calidad hacia otras empresas y demás, pero que también sois empresas que contratáis perfiles especializados en temas de ciberseguridad. Y nos pregunta por el chat, ¿qué tipo de perfiles buscaría una empresa como la vuestra para poder desarrollar servicios de ciberseguridad a terceros? No sé, Lorenzo, ¿cómo lo ves? ¿Qué tipo de perfiles busca tú cuando vas a contratar a alguien? Te lo cuento muy fácil y te lo resumo. Nosotros, aparte de ser una empresa de ciberseguridad de servicios, somos una empresa de formación especializada en ciberseguridad. O sea, nosotros, lo que tú pones en el máster que has descrito en el principio, como que das Hacking y Forensics en una línea, yo tengo cursos especializados, teórico prácticos, 100% prácticos, certificaciones 100% prácticas de eso. Entonces, yo lo que yo contrato generalmente sale de mi academia. En muchos casos, cuando siempre, y esto sí que es una cosa que es una línea roja que yo no traspaso, que es que siempre que contrato gente, es que yo veo, digamos, el que mejor pescado come es el hijo del pescador siempre, ¿no? Entonces, en este caso, yo veo pasar a todos los alumnos por mi academia y veo quién es espabilado. Entonces, obviamente, como digo, lo que sí que hago es que si una empresa me manda gente, a esos no se tocan. Pero si alguien me viene de su bolsillo, por su cuenta, y que precisamente son los que más ganas traen de aprender y de hacer cosas, generalmente los conocimientos no son lo importante. Yo busco más actitud y ganas que conocimiento previo. El conocimiento previo, no te preocupes, que aquí vas a tener cancha para aprender antes que estar con eso. Evidentemente, yo veo a alguien que llega y encima, en alguna de las certificaciones que tenemos nosotros, ya digo, 100% prácticas especializadas en hacking y en respuesta ante incidentes y análisis forense, veo que encima las sacan y las sacan con solvencia, digo, ojo, si me haces falta esta persona, es ya. Y de hecho, yo tengo varios casos que he contratado de esa manera. Lo que yo busco es actitud. Y sí que sí, pero tengo una... Y es que estoy en el peñón de Gibraltar viendo pasar todo, ¿sabes? Claro. Oye, y en tu caso, Antonio, ¿en qué te fijas? ¿Cuándo vas a contratar una persona para que se ayude en servicios? Pues, coincido plenamente con Lorenzo, la actitud. La formación se obtiene, al final, nosotros aquí también formamos, no somos empresas de formación como Lorenzo, pero evidentemente formamos. Los chicos que llegan aquí, que están haciendo prácticas, o que están haciendo una FP dual, o que vienen a hacer prácticas de ingeniería, obviamente se meten ahí, están durante unos meses, se empapan de todo, porque eso sí, están pegados ahí a los que están ahí trabajando y son expertos en su materia. Y desde luego, cuando se lleven tres meses, o los de FP dual, que a lo mejor se han acercado un año, o sea, es que se incorporan inmediatamente las plantillas, así como digo. O sea, es increíble, además, como hace unos años parecía, que necesitamos algo más de tiempo, pero hoy en día, tanto los chicos, no solamente por su actitud, sino por esa forma de plantearse la formación de una manera autodidacta, porque es verdad que no nos llega, o sea, que es demasiado el cambio, como para que ninguna universidad pública o privada esté totalmente 100% actualizada, ¿vale? Entonces, tanta la información que hay ahí, tantas plataformas, tanta formación y contenidos, ¿no? Que son gratuitos, que si tienes la actitud y le dedicas tiempo, serás un crack, vamos, sin lugar a dudas. Y, por supuesto, vamos, o sea, Lorenzo y yo nos quedamos completamente ahí como residual, o sea, hay chavales, gente que sabe muchísimo, pero te hablo de chicos con 21 años, o con 20 o con 18, que dices, bueno, pero es que, o sea, lo quiero y lo quiero para mí, ¿no? Bueno, ojo, la experiencia es un grado, ¿eh? Ojo con lo de residuales, habla por ti. No, 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 a lo que voy, verás, yo tú sabes que no me muevo en el ambiente técnico, ¿no? Tú sí, quizás, ¿no? Que joder, claro. Mi entorno es de gestión pura y gestión. Yo no, yo soy técnico. Por eso te digo que tú eres técnico y yo ya no. Yo hace tiempo ya que pasa la gestión y entonces, claro, ahí por eso digo que lo de la parte residual en el sentido de que el equipo técnico está muchísimo más actualizado porque está todo el día trabajando en ello, yo ya no. Yo no, yo soy técnico, yo sigo así. Entonces, bueno, pues, quiero decir que hay gente que está muy preparada, que tiene una actitud magnífica y fantástica y nosotros, bueno, pues, como también nuestra empresa es una empresa de IT y de ciberseguridad, es decir, nosotros antes de ser empresa de ciberseguridad ya éramos empresa de IT desde hace 31 años, entonces, ¿qué ocurre? Lo que nosotros estamos viendo y es, creemos que nos diferencia frente al resto, nosotros no somos una consultora de diversidad, ni nos gusta la palabra, ¿vale? Nosotros no somos una empresa de IT y ciberseguridad y, de hecho, los proyectos que hemos desarrollado, los grandes proyectos como el de la República Dominicana el año pasado, era un equipo multidisciplinar de gente que sabía mucho de su parcela, un responsable de IT, administrador de sistemas, un responsable de desarrollo que desarrolla aplicaciones las que necesitamos en su momento, peritos, analistas forenses, cada uno en su especialidad. Esa, a día de hoy, es la clave, ¿vale? Es tener un equipo multidisciplinar. Oye, pues, el tiempo se nos ha ido, el tiempo se nos ha ido, pero para toda nuestra audiencia, ya lo habéis visto, lo que decía Lorenzo Martínez, CTO de Securizame o Antonio Gil, Auditor de Seguridad e Informaciones of Con. Actitud, actitud porque formación, contenido, ahí lo vamos a encontrar de todo, de contenido libre, contenido de pago, todo el que queráis, pero hay que tener esa actitud y con esa actitud, pues, a partir de ahí funcionar. Mil gracias, Lorenzo, por tu tiempo con nosotros. A vosotros, un placer. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí también. Un placer, encantado. Gracias.